bueno bueno cuéntenos papi que está haciendo aquí usted ya estoy este sacando los carajos mira lo que saque ya vení vamos a ver aquí vamos este poquito para que nuestros amigos vean mira ya saque solo los muy los muy disquitos los muy disquitos cuesta sacar si me costó un poco ya tu mamá ya está allá afuera para hacer la leche la leche con carajo se la vamos a llevar para allá vamos yo entonces pues mami aquí venimos vaya rosita en esta ollita lo van a hacer quizá pero en esta ollita lo van a hacer quizá pero lo quieren hacer aquí no van a despedir nada entonces no que con lo caliente despide le va a hacer a antoni también y dejo para miguelas tortillas vaya mirad un poquito se va a hacer para qué para que vean los amigos para la prueba como dicen esta es pura leche de vaca leche de vaca fresquita ya no es adulterada si recién sacadita o tía recién sacadita cuando empiece a hervir la vamos a echar entonces si y la canela la canela después la va a echar entonces si y le va a poner canela a rosita si hay que ponerla ya pues mira ya con esto me imagino que va a cambiar de color si porque esto es como como que es cremora como que es leche con cremora o café con leche eh como que es café con leche o café con cremora porque la café con cremora cuando se agarra el color también ajá aquí está entonces vamos a esperar un rato vamos a esperar a que la leche se caliente un poquito para poderle echar el carajo verdad ahí está vamos a esperar un ratito entonces le vamos a ponerla la canela la canela óyensele el carajo o qué mira ya tiene la canela ahí mira ya le van a echar lo que es el carajo ya para que vamos a echarle él comience a despedir ya velo ya vamos a ver que esos joditos se van a poner mira le van a echar regalitos aquí mira para que no estés amigo es pura vitamina natural le va a quedar muy colorado así es como es una vitamina natural ah pues si que le queda pura vitamina aquí que quede bastante para que quede bien 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 purito llevemos las otras para seguir haciéndole ander hasta sobre para que agarre fuerza como él está ahorita en crecimiento le voy a hacer unos exámenes y me salió algo bajo de hemoglobina 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 pero se le compró vitamina este le compró vitamina esta le compró una vitamina pero como esto es mejor oye se dice como holder saca un gatillo aquí algo algo desnutridito es que es pura vitamina el carajo es como él ahorita está en desarrollo de café tiene tres días yo también la enfoca ya llevo haciendo ahí está el café que le dijimos después la vamos a colar si porque como puede llevar espillito si ya va cambiando como que es café listo porque la 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 el carajo este es algo dulce esto es lo mejor de lo mejor ya va cambiando el color de la leche ya se va viendo más más cafecito a mi mamá le gusta así con caragos recuerda lo que le hacía yo ya días le necesitaba ya va a empezar a hervir no me dice aquí y ahí hay para hacer más ese se lleva y en otro ratito lo que no hay es un vaca para ir a ordeñar hasta otro día allá se compra la leche así lo sacamos todo todo el carago lo sacamos así y lo guardamos así ya tenemos para que se ponga cholo es que si lo dejamos así pedro recoge en cusano con el tiempo si verdad y así se echamos en el refrigerador si ah pues si un poquito solo para la prueba aunque sea ya se ve bien cafecito eso si ya se va a hacer eso y empezar a hervir mira que bonito el color que está ya grande la verdad la verdad es peligrosa si ya si ya ya va a agarrar ya va a estar ya va a estar ya va a estar pedro mamá ahí está ya ya va a estar ahí va a estar ahí va a estar ahí va a estar ahí va a estar ya estuvo ya está ya está de servir y disfrutar no la vamos a colar no la vamos a colar porque como le echamos las cascaritas no tiene que colar miren que rosadita ahí está es la altura acá la va a colar tiene coladora cada poquito que vayamos sacando vamos a ver jajaja no espera me quedo está caliente claro quiero ver esta dulce está caliente si como ahorita se acaba de no se ha bajado porque todavía le está pegando el juego todavía está calentando más aquí ponga la cifera porque ahí no se va a enfriar como está bien el juego sí 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 poquita así es como quedó ya la vamos a disfrutar ya van a ver vamos a agarrar un poquito cada uno para ahí que se enfríe que lo sople porque está caliente vamos a esperar vamos a esperar que se enfríe para darle un poquito a la abuela envidia a la tía escándalo para que agarre fuerza guacalitos de morro ahí vean ustedes tal vez tiene la tía escándalo guacalitos de morro que porque un guacalito de morro es como agarre estilacho allí en la cancha es bonito a usted en ese colador lo van a poner en ese colador tal vez el carajo lleve estillitas se está tirando de verde en ese colador aquí es el calamuyi lechita vaya bien si querés pásate para acá me voy a mover entonces para el otro lado porque sí es verdad que es así oscuro ahí anduve buscando y salvo a cales grandes hay que los chiquitos a ver que dijeron que quebraron aquí está ahí tené los ojos y mami que los vaya echando un poquito ahí van a salir la cascadita Miren, aquí queda la cascarita de carago Y miren la leche, se ve como que si tuviera café, va a vos Como que si es café con leche, va a ver Vaya, para la abuela ¿Quiere usted, hermano? No, yo no Ah, pues hay que dejarle a Anthony Porque a Anthony le gusta, dice A Anthony le gusta, dice Wendy Sí, vale, dale, quiere un poquito de Vaya a dar Vaya a dar, mire Está caliente Y vos andas, te voy a dar Está caliente, para que se ponga bien macizo Con eso agarra estilacho, Danny Soplenlo, porque eso va caliente Ahí va quedando todo lo que va saliendo Del carajo No, ustedes vemos Nosotros Vos aquí tenés los carajos y la vaca Y la leche Vos aquí tenés el carajo y la vaca Vos aquí tenés el carajo y la vaca Dile un poquito, para que lo pruebe mi tía Oye, está cara la leche Pero probalo para que vea No, mire Se vino, mire No, mire Déjale, tía, aunque sea para la prueba Llévele a Anthony un poquito Vaya, ya se lo voy a enfriar La voy a colar toda mejor No, pero no cabe No, pero no cabe No, no cabe No cabe Métale otra vez, por favor Que viene el hermano Min con todo, ¿verdad? ¿Cómo ha estado? Siempre andando, ¿verdad? Bien Debe que ahorita juegue De lejos no otro día Bueno, pues, ¿y ahí? ¿Cómo consideran ustedes que quedó? Está bueno Un poquito de azúcar Dice, dame No, está bueno así Está bueno Es que muy dulce como decide Le mata la vitamina Sí, es que el carao también despide La mielcita, es bien dulcita ¿Puede usted que está dando vitamina para que le pegue ahí? Que le acompañe la vitamina Yo creí, vamos, que lo licuaban Entonces, él no lo licuaba Está bien, es buena No, pero no le da Yo no se voy a quemar la mina Está caliente ¿Tú traigas otra cajita? Le voy a dar Un poquito está caliente Cuida el tres de yo Es que está, puede quebrado Vale, dale, dale Está caliente Debe tener cuidado Es bueno, es vitamina Es vitamina Es que no hicimos toda la leche Porque quieren dejar para hacer con tortillas Sí, está bien Vaya, ahí la niña La carita que queda Está calientita No se vaya a quemar Es la mera vitamina Es la mera vitamina Es la mera Es recomendada por los doctores Esa es pura vitamina tradicional Por eso es de que Cuando alguien se pone débil Dele carajo con leche Que le va a levantar los ánimos rápido Es que eso Sí ¿Te gusta? ¿Te gusta? Chócala Oye, hicimos poquito Solo para que la probaran Ahí como Otra vez todo lo que hay Una vaca entera Vamos a hacer Es que ahí que vamos Los caragos Los que vamos Para hacerlos en la casa Porque ellos aquí Porque tienen leche Y allá nosotros La vamos a ver Comprada Está buena Está buena Vaya, Andrés Hoy sí Ya se la tomó toda Déjalo Déjate Voy a seguir haciendo Lo vamos a sacar todo Y lo vamos a echar a la red Sí, lo vamos a hacer Bien Así que gracias por acompañarnos Ya vamos a regresar con otro video Vamos a regresar Lo dejamos acá La Rosita ya Sí, ya vamos a empezar a hacer otro video más Vamos a ver que este le va a gustar más Porque va a ser más rico Bueno, pues ya volvemos Ya volvemos con otro video más Bien, vamos a ver